Un saludo, buenas tardes. Níjar sigue siendo hoy la capital española de la agricultura con la celebración de Expo Levante. Una feria que ya en su primer día, el de ayer, ha seguido batiendo récords de visitantes y por la que hoy ha pasado también la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha visitado los stands de las 14 empresas de la capital almeriense que participan en esta importante cita para el sector agrario. Una muestra de apoyo institucional a uno de los pilares económicos de la ciudad, que además atraviesa una situación complicada con la competencia de terceros países o el incremento de los costes de producción. Esta feria no solamente se convierte en un referente, sino que haya crecido en esta edición, en metros, en expositores y en internacionalización. Cerca de 10 países son los que este año se han acercado a hacer negocio, que es el principal fundamento de esta feria, con los empresarios de Almería que tienen mucho que ofrecer. Y además hay 14 empresas de Almería, 14 empresas de Almería Capital, que están en esta feria presente y hemos venido a darle nuestro apoyo desde el Ayuntamiento como hacemos normalmente en todos los sectores, en todas las ferias. Y de la agricultura al deporte, que ha sido el gran protagonista del mes de abril. Hoy le ha tocado el turno a hacer balance de la primera semana del deporte organizada desde el Ayuntamiento de Almería y que se celebró, ya saben, del 6 al 14 de este mes. Siete intensos días dedicados a la celebración de eventos deportivos de gran impacto, como el Estad de la Titán de Ser, la Copa de España de Marcha Nórdica o el Medio Maratón, la gran prueba que cerró la programación de la Semana del Deporte. Una carrera que ha pulverizado récords de participación con 3.500 corredores y un desarrollo destacado en sus distintas categorías, especialmente en las pruebas infantiles y en la carrera reina. Un éxito de ver Almería en la calle, 20.000 personas haciendo deporte, unas 30.000 personas entre técnicos, staff técnicos, cuerpos, entrenadores, etc. Y bueno, mucha repercusión en los medios, con lo cual estoy súper agradecido a todos los medios de comunicación por la gran relevancia que le han dado a la Sena del Deporte y feliz de hacer la multivariedad de actividades que hemos organizado. Este año hemos conseguido superar los 3.500 participantes con un incremento total del 15%, pero si los separamos, pues hemos conseguido subir en la participación infantil un 18%, un 6% en la carrera saludable y un 18,5% en la prueba REI, que son los 21 kilómetros. Y si separamos, que son datos que son importantes de evaluar, hemos tenido un crecimiento de hasta el 66% de participación fuera de la comunidad autónoma andaluza. Se lo anunciábamos al principio de nuestro informativo. Expo Levante afronta ya su Ecuador y lo hace batiendo récords de visitantes en su primer día. Esta feria agrícola convierte al municipio de Níjar en capital del sector primario de todo nuestro país y entre sus visitantes hoy ha estado esta que ven, la alcaldesa de la ciudad de Almería, María Elmar Vázquez, quien ha querido apoyar a las 14 empresas radicadas en la capital que participan en esta cita. En total son más de 400 los expositores instalados en esta decimosexta edición de Expo Levante, que también ha ampliado sus metros de exposición hasta superar los 20.000. Además, el ir y venir constante de profesionales del sector agrícola está convirtiendo esta feria en una cita indispensable para el campo almeriánse. Hemos venido a darle nuestro apoyo desde el ayuntamiento, como hacemos normalmente en todos los sectores, en todas las ferias, en todos los congresos donde están, y demostrar así lo importante que es para nosotros que la calidad del producto y reivindicar también esa calidad a nivel nacional, que están reivindicando también ellos, nos sumamos a sus reivindicaciones y una de las mejores maneras de verlos es estar aquí con ellos, probar los productos y ver que es extremadamente minucioso, sostenible y ecológico. Estamos batiendo récord a nivel de cantidad de expositores, de superficie expositiva y de número de visitantes. Ayer nada más que en el primer día ya pulverizamos cifras de lo que han sido históricamente los miércoles de Expo Levante y bueno, pues muy orgullosos de ser alcalde de Níjar y de poder colaborar con la asociación expositora. Y hablando de agricultura, un centenar de faroladas LED iluminan desde esta semana los caminos rurales de titularidad municipal de Paraje Guillén en La Cañada. Esta actuación comprometida con los vecinos ha contado con la inversión municipal del Ayuntamiento de Almería de 213.000 euros. El compromiso de dotar de iluminación a los caminos rurales del Paraje Guillén en el barrio de La Cañada es una realidad desde ayer. Tras la realización de las oportunas pruebas se verificara el buen funcionamiento y se pusiera en uso esta nueva infraestructura en la que el Ayuntamiento de Almería ha invertido más de 213.000 euros. Unas obras prácticamente finalizadas a la espera solo de certificación subrecepción que responden al compromiso municipal y de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Tenemos que propiciar que la industria principal de Almería siga propresando. Por eso fue un compromiso tanto con el sector agrícola como con las familias, que son más de 15.000 que viven del sector agrícola y hortofrúticola, que tuviesen un acondicionamiento de su entorno adecuado. Así que lo primero que hemos hecho en esta primera fase es iluminar 2,5 kilómetros del cortijo Cinta, del Camino Vidal y del Paraje Guillén. Y vamos a continuar así en la siguiente fase de la mano también y colaboración de la Diputación de Almería, del presidente Javier Aureliano, para llegar hasta 8 kilómetros de iluminación de caminos rurales de titularidad municipal. La iluminación de estos caminos de titularidad municipal, además de mejorar las condiciones de circulación y tránsito allí donde ha alcanzado, favorecerá la seguridad de viviendas y explotaciones agrarias, siendo esta la principal demanda que los residentes pretendían que se atendiera con la dotación de esta infraestructura. El resultado de las obras hoy en el Paraje Guillén, Cortijo Cintas y Camino Vidal, ámbito de actuación en esta primera fase de iluminación de caminos rurales ejecutada por el Ayuntamiento de Almería, es la instalación de 105 farolas extendidas a lo largo de 2,5 kilómetros de longitud. Luminarias tipo LED, sustentadas en báculos de altura de entre 4 y 8 metros, de 36 vatios, características en la instalación que contribuirá a la protección de la calidad del cielo nocturno. La instalación de todos los puntos de luz ha supuesto además la acometida de obra civil a lo largo de todas las zonas de actuación. Pendiente antes de la recepción de estos trabajos queda ahora el capítulo de señalización, con bandas reflectantes de columnas en alguna de las calles de la zona. Esta actuación tendrá continuidad con otras dos siguientes fases que alcanzarán los parajes ferris y trafaliñas, también en el barrio de La Cañada, donde se instalarán otras 200 luminarias, completando así una inversión total de 600.000 euros del Plan Municipal Plurianual para la Iluminación de Caminos Rurales de este año, plan que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería. Más asuntos municipales. El Ayuntamiento de Almería destina 150.000 euros para la contratación de obras derivadas de la ejecución subsidiaria. El contrato, hasta un plazo máximo de dos años, tiene por objeto atender subsidiariamente órdenes de ejecución por motivos de seguridad y salubridad y demoliciones de inmuebles declarados en estado ruinoso. El Ayuntamiento va a sacar efectivamente un contrato para la ejecución subsidiaria, un contrato que es muy importante porque es una herramienta que posibilita al Ayuntamiento poder actuar en los expedientes de ejecución para velar por la salubridad y por los edificios que también puedan ser declarados en ruina por el propio Ayuntamiento. Sale por un importe de 150.000 euros para los dos ejercicios 24 y ejercicio 25. El edificio del Preventorio que actualmente acoge la Alcaldía y el Centro Artístico Espacio 2 se va a convertir en el Museo de Arte de Almería mediante una remodelación integral del edificio basada en el ahorro energético mediante materiales ecológicos que le permitirá tener una eficiencia energética del 98%, haciéndolo prácticamente autosostenible. Así figura en el estudio previo bajo el que el Ayuntamiento de Almería sacó licitación por más de 255.000 euros la redacción del proyecto para la reforma de las instalaciones dentro de la actuación Ecocultura en el Museo de Arte de Almería. Un total de 11 firmas se han interesado para llevar a cabo la redacción del documento con el que se dará paso a unas obras para reconvertir la sede de Alcaldía en un espacio para la cultura y la sostenibilidad. Así la empresa seleccionada contará con cuatro meses para redactar el proyecto constructivo por lo que se estima que los trabajos podrían arrancar en el año 2025. Estamos en el proceso de la adjudicación del contrato del proyecto, la redacción del proyecto del edificio Espacio 2 y Preventorio que está dentro del programa o proyecto PIREP y una vez que se adjudique ese contrato de redacción de proyecto tendrá el ganador de esa licitación cuatro meses para redactarlo. Aprobamos ese proyecto que entiendo que será en torno al mes de septiembre y a partir de ahí comenzaremos con la licitación de la obra que entendemos nuestra pretensión es iniciarlas en el mes de enero, febrero o a más tardar del 2025. Es un importante proyecto que va a contar con un presupuesto base de licitación aproximadamente de 3.700.000 euros y con esta intervención lo que queremos es seguir potenciando el circuito de museos que se está implantando. Si algo ha marcado el mes de abril ha sido la celebración de la primera semana del deporte de la capital almeriense. Una iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento de Almería que ha programado durante siete días distintas actividades deportivas desde por ejemplo una nueva salida de Conoce Almería caminando o incluso la competición de baloncesto 3x3 en Pilar Ramba hasta el Stash de la Titán de Ser, la Copa de España de Marcha Nórdica o el Medio Maratón. De hecho esta prueba fue la encargada de poner el broche de oro a esta semana del deporte y lo hizo batiendo récord de participantes con 3.500 corredores entre las pruebas infantiles, la carrera saludable y los 21 kilómetros. Un evento que también ha movilizado a nuevas asociaciones y colectivos sociales y que ya trabaja en mejoras para la edición del próximo año 2025. Especialmente en un cambio del recorrido y un adelanto de la hora de salida para así evitar el calor de este año. Creo que el deporte tiene que estar en el centro de la ciudad los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, fines de semana activos. La experiencia del baloncesto 3x3 en la Plaza de las Velas fue precioso, con más de 250 jugadores de categoría de base y con sus padres viendo los partidos. A la semana siguiente la excepción de crossfit en el mirador de la Rambla, el Conoce Almería caminando desde el cable iglea hasta el faro, la carrera del puerto. O sea, coja vida, ¿no? Hemos tenido un crecimiento de hasta el 66% de participación fuera de la comunidad autónoma andaluza, un 10% del resto de provincia andaluza y un 18% de participantes de la ciudad. Con lo cual el incremento se había representado mucho en participantes que vienen fuera, que conocen por primera vez nuestra prueba, que gracias al cambio a la época de primavera nos ha ayudado a convertir el evento deportivo en una causa un poco más amplia. El buen tiempo que estamos viviendo en la ciudad de Almería ha llevado a que muchas personas acudan a nuestras playas para disfrutar de unas horas en contacto con la naturaleza. Sin embargo, y según explica el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, con los días que estamos viviendo se encuentren aún sin socorristas, las duchas sin agua y los aseos cerrados con un olor desagradable. El PSOE asegura que las playas de la capital no disponen en la actualidad de ninguno de los servicios con los que debería contar un espacio de este tipo, que recibe una gran afluencia de personas. De hecho, Raúl Enríquez asegura que ya tenía que estar en marcha el plan de playas de este año 2024. Una vez más, el equipo de gobierno del Partido Popular no dice la verdad a los almerienses. A final de la temporada de playas del año pasado prometieron que en estas fechas, finales de abril, íbamos a tener todos los servicios de las playas disponibles. Y la realidad es que no hay ningún servicio disponible. No hay duchas que se han puesto ahora a repararlas, no hay aseos que desprenden un olor insoportable y están cerrados, y no va a haber socorristas hasta el mes de junio y solo los vamos a tener cuatro días durante la primera quincena de junio. Por lo tanto, pedimos al Partido Popular que cumpla con sus promesas y que tenga las playas listas para esta temporada de playas. Sabores Almería marca la diferencia en Madrid con sus productos y chefs innovadores. La tercera jornada del espacio almeriense en la Feria Gastronómica Salón Gourmet ha vuelto a centrar la atención del público general y de los profesionales del sector. La presencia de Sabores Almería en la 37 edición del Salón del Gourmet en Madrid, la feria de bebidas y alimentación de calidad más importante del mundo, se caracteriza por el reconocimiento del público general y de los profesionales del sector como una marca gourmet de máxima excelencia que mantiene un equilibrio perfecto para satisfacer las expectativas culinarias de todos los consumidores, ya sean simples aficionados o chefs de alta cocina. Nuestra marca Sabores Almería con la Diputación sigue avanzando, sigue teniendo magníficas reuniones y sobre todo este año venimos con muchísima innovación, con productos únicos que además están reconociendo todo Salón Gourmet. Por aquí están pasando influencers, cadenas de distribución, hostelería, restauración, empresas de catering, todas las grandes empresas que van a dar salida a esos grandes productos para que Sabores Almería estén en todo el mundo. Seguimos trabajando, muy contentos, seguimos siendo un escaparate importantísimo a nivel mundial y sobre todo este año, como digo, con esos productos innovadores que están conquistando Salón Gourmet. Una jornada más, la actividad en el stand de Sabores Almería ha sido muy intensa. Los show cooking en la cocina de Silestone by Cosentino arrancaban con el chef David Papis, de katsu y zacaya, y su plato, dango de los filabres. Después ha sido el turno del chef Bruno Fernández Paniagua. Y además, el escenario central de Sabores Almería ha acogido las presentaciones de productos de Bodega Palomillo, con su vino blanco Inés Joya de Alma Mía, que es el nuevo nombre de la antigua joya del Mediterráneo. Carnicas Campohermoso ha presentado su novedad en esta feria, la gama de empanados, y ha servido una degustación de morcilla con fruta. La jornada se ha cerrado con productos de licores naturales, con su célebre licor de jamón o el anís sin azúcar, entre otros preparados. La Universidad de Almería cierra su semana dedicada a los estudiantes internacionales con una de esas fiestas más que esperadas, la Feria de las Naciones. Una cita que sirve para que los estudiantes del campus de La Cañada intercambien experiencias con quienes vienen de otros lugares del mundo. Hasta 50 nacionalidades hay representadas en esta carpa, que abrirá sus puertas también mañana viernes. Una oportunidad para conocer algo más de la cultura y la gastronomía de quienes integran la comunidad universitaria y que además de España proceden de países como, por ejemplo, Marruecos, Polonia, Estados Unidos, Colombia o Francia, entre otros. El principal objetivo es, todos los stands que estéis viendo aquí, lo han montado estudiantes Erasmus o estudiantes que están en algún tipo de intercambio. Tenemos estudiantes de más de 50 países representados aquí. Y el objetivo es, pues eso, que sea esto un acto en el que se muestre la multiculturalidad, que se muestren los diferentes países que están presentes en nuestro campus y que pongan de manifiesto también que la diversidad y la multiculturalidad es uno de los elementos distintivos del campus de la Universidad de Almería. 40 empresarios participan en un programa de la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial. La FAEM hoy ha celebrado una de sus jornadas mensuales que, bajo el título Una Mañana Con, les pone en contacto con destacados líderes empresariales que revelan su modelo de negocio, sus problemáticas más comunes, su actitud hacia ellas y las herramientas que utilizan para dar respuesta a las mismas. Hoy el invitado ha sido Justo Martínez, consejero ejecutivo del Grupo DIMOVA, un conglomerado de empresas almerienses con muchos años de experiencia. Muchas empresas de servicios, limpieza, outsourcing, gente bastante conocida de Almería, pero con un alcance nacional. En conjunto el grupo tiene 5.000 empleados, o sea, una empresa grande. De aquí de Almería, suel netamente familiar. Lo que se trata de transmitir es modos de gestión, cómo hacemos cada uno las cosas para que ellos que son esponjas, cojan de cada uno lo mejor y terminen siendo mejores que nosotros. Traemos mucha gente también de diferentes ciudades y al final la conclusión muchas veces es que casi todas las dificultades y casi todos los retos que tienen las empresas son muy parecidos, independientemente del lugar, del tamaño y tal, pero bueno, hay algunas que están haciendo o plantean soluciones que nosotros no las planteamos y todo eso al final te enriquece y te da una visión diferente de cómo que es el objetivo al final del programa. La Asociación Cultural Berjarte Almeriarte sigue celebrando el quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral de Almería. Hasta el viernes 26 de abril, o sea mañana, se puede visitar en el claustro catedralicio una exposición de pintura, escultura o grabado. Sin duda, el claustro de la Catedral es uno de los rincones más bellos de esta iglesia fortaleza, un lugar perfecto para acoger una exposición y más si con ella se celebra el quinto centenario del inicio de la construcción de la propia catedral. Una muestra en la que participan unos 75 artistas con esculturas, pinturas, fotografías, tallas o grabados. Un centenar de obras con las que la Asociación Berjarte Almeriarte realiza su propio homenaje a este templo. Hay que decir gracias a todos los que colaboran con interés, con ilusión, para que este quinto centenario pues tenga nombre, se sepa, se conozca y se viva en todos sitios, al menos en todos los sitios de la provincia de Almería, porque es la Iglesia Madre la que estamos celebrando su quinto centenario. Se trata de la segunda exposición que Berjarte Almeriarte y el Obispado inauguran en la Catedral con motivo de este quinto centenario y se puede visitar hasta el viernes 26 de abril. La anterior muestra, recuerden, es monotemática sobre esta iglesia fortaleza y continúa en el trascoro hasta el 15 de mayo. Y antes de los deportes les contamos que Almería va a ser sede de la Copa de España Optimis 2024. Desde el próximo domingo 28 de abril hasta el próximo 1 de mayo, los 156 mejores regatistas españoles de esta categoría se van a dar cita en aguas de nuestra ciudad para que esta prueba puntuable para el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo, que se disputarán en julio y en diciembre respectivamente. Esta categoría de vela reunirá a jóvenes de hasta 16 años, los mejores de cada comunidad, entre ellos tres almerienses, los hermanos Hugo y Mariano Sarmiento, de 10 y 11 años, y Leo Molina, de 12. La Copa de España es el evento de más envergadura que organiza el Club de Mar y coincide justamente con su 75 aniversario. La repercusión que puede tener 156 regatistas con todos sus staff técnicos, acompañantes, familiares, 250, 300 personas durante varios días durmiendo en nuestra ciudad, pues aparte de romper la estacionalidad del turismo, nos hace poner en valor las posibilidades que tiene Almería para todo tipo de deportes. Y, por supuesto, los deportes náuticos. Es un momento de celebración y de renovado compromiso con el deporte y con nuestra ciudad. Es importante destacar que esta Copa de España de Optimis es altamente demandada por los clubes a nivel nacional. Y obtener el reconocimiento como sede para la celebración en este año 2024 es un logro que igualmente nos llena de insatisfacción y nos impulsa a seguir trabajando con dedicación y pasión por el deporte amparado y apoyado por nuestra querida ciudad. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y, como siempre, con toda la información deportiva. ¡Gracias!